Música Como asturiano y como videocreador y artista multidisciplinar soy una persona petado de emociones y inquietudes por ello quiero grabar y hacer una especie de videocreación que sirva a la vez de casting para ello Trashones Palomites Preséntate a cámara Silvia Soy Silvia, soy de Tenerife y... Voy a hacer el casting de la película de Julián Voy a hacer el casting de Julián Vamos a repasar una vez la frase Es sucio el sexo solo si se fa y bien Prueba Es sucio el sexo si se falle bien Y es más, digo más Una película asturiana por cada dos películas extranjeras Solo si se fa y bien Si se falle bien Solo si se fa y bien Si se falle bien ¡No está ping! Silvia, casting Woody, primera Si el sexo se hace bien ¡Soterramiento! Woody Allen, selección libre Berta, primera Es usted una gran persona y un orgullo para su raza Seria Ya estoy seria Con energía, ahí Es usted una gran persona y un orgullo para su raza Una película asturiana por cada tres americanas Más alto, Berta Es usted una gran persona y un orgullo para su raza ¿Para quién? Para su raza Gracias, Berta Ahí está, no te rías ¿De qué te quejes, Lin? Tranquila, mira de frente, hazte el favor Vale, vale, vale Ahí Día ¿A ti gusta Woody Allen? ¿Damos tonono? Sí, sí, sí Venga, tonono y él Frase Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida Más alto, Marta Venga, Paco, dai Siempre que escucho una ópera de Wagner, entra me ganas de invadir Polonia Vale, buena Woody Allen, selección libre Paco, primera, dai Siempre que... Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida Muy bien Siempre que escucho una ópera de Wagner, entra me ganas de invadir Polonia Ganes, ganes Ganes Cago en la ley, Paco, estoy allí para el cine asturiano, re dios ¿De qué te quejes, Lin? Una película asturiana cada tres americanas Libertad, fin ¿Qué te hizo el guaje? ¿De qué te quejes, Lin? A mí esto recuerda a la peli de Woody Allen A Manhattan Soterramiento Libertad, fin De qué te quejes, Lin? ¡Gracias!